Me llamo Daria, estudio en Primero de Medicina, soy de Rusia, de San Petersburgo, y hago esgrima. Empecé a los 10 años, y también por casualidad, porque también por colegio pasaron los entrenadores, estaban formando un nuevo club, y estaba buscando un deporte, entonces empecé a entrenar por probar, y me gustó. En principio me encanta que sea una lucha, que no sea sin más correr unos 10 kilómetros, que tampoco está mal, pero cuando te enfrentas con tu rival, eso da unas sensaciones incomparables. Vine aquí, y encontré con Javier Trigo, y le conté que hacía esgrima, y me dijo que había un club de esgrima aquí, en la Universidad de Navarra. Lo que nos conocemos entre todos, porque claro, que si hablas con otros deportistas, también puedes intercambiar pautas para estudiar, y no te sientes solo en esta lucha continua. Sí que la carrera es dura, y hay que estudiar mucho, pero al final, si no entreno, por ejemplo, en exámenes cuando tenía que estudiar más, y no iba a entrenar, me sentía mucho más agobiada, porque no cambias de la actitud, entonces haces todo el rato lo mismo, y al final, los entrenamientos también es un descanso, porque es hacer otras cosas. Y luego, que si tú sabes que es tu deporte favorito, lo que de verdad te gusta, y quieras hacerlo, entonces es una gran motivación para estudiar. ¡Gracias!